sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez te traemos el avance del capítulo 141 de la telenovela abismo de pasión que será transmitida por el canal de telenovelas Gavino y Damián tienen un fuerte enfrentamiento los médicos intentan separarlos mientras que Damián le grita a Gavino que se vaya Elisa después de un largo tiempo perdida de su empresa por fin llega carito le hace saber que tiene unos documentos por firmar además le pide absoluta discreción Elisa le promete de que así lo harán Paloma le pregunta a Enrique por qué sigue diciendo que su hijo es de él él le cuenta que estaba discutiendo con Florencia y hablaron sobre ese tema y como Gael escuchó todo lo único que se le ocurrió fue decir eso Paloma le agradece pero le asegura que pronto estará lejos del pueblo Edmundo encuentra a Florencia llorando y él le pregunta qué tiene ella le cuenta que está sufriendo por Enrique Edmundo le habla acerca de la condición en la que su hijo también pasó y ya él no puede hacer nada Florencia le promete que sus asuntos personales no interferirán en sus decisiones porque ella quiere salir adelante así sea por sí misma Gael llega a la empresa y le va a contar a Elisa lo que ha pasado con Paloma pero ella le dejó en claro que no quiere saber nada todos entran a la sala de junta Elisa los felicita por ser la mejor empresa hasta el momento incluso por superar la competencia de doña Alfonsín Arango luego les da un adelanto de sus ganancias y los motiva a mejorar más en sus productos Gael no pierde la oportunidad de decirle a Enrique que el dinero le será bien invertido ya que tiene una familia que abastecer todos quedan confundidos y Gael le pide a Enrique que le diga a todos la gran noticia Begoña le agradece a Carmina por haber estado con Edmundo además se burla de su miseria Enrique le dice a todos que le estuvo saliendo con Paloma y le pidió que se casaran Elisa le pregunta por ello pero Enrique le dice que no puede decir más nada porque fueron decisiones de Paloma Gael insiste una vez más presionando a Enrique pero este lo pone en su lugar Elisa queda totalmente confundida y le pide explicaciones a Enrique sin embargo él le pide que hable con Paloma y la convenza para que no se vaya del pueblo Lolita Felicita a Elisa y a Don Lucio Elisa la abraza y le agradece por sus buenas palabras Luego ella expresa que quiere comprar el cielo abierto y recuperar las tierras de su padre Don Lucio le cuenta a Lolita que la casa azul solo ha tenido dos dueños Elisa le expresa que únicamente su tía Carmina y Rosendo Arango Florencia llega a casa de Paloma y conversa con Ramona Ramona le agradece por cumplir su palabra pero Florencia agradece mucho más a ella y a Paloma por ser las únicas que creyeron en ella Ramona le hace saber que desea que Paloma tenga esa misma valentía de enfrentar sus problemas Paloma llega en ese momento y Ramona se va Elisa recuerda la vez que Damián la llegó a la casa azul Elisa llega a casa de su tía y esta le pregunta que desea Elisa le pregunta cuánto dinero quiere para comprarle su casa Carmina la compara con Alfonsina Elisa le habla de la casa azul y Carmina se burla de ella Elisa la contrarresta diciéndole que seguramente ella era la amante de Rosendo porque ellos son los únicos propietarios que ha tenido de esa casa y que también Damián los vio cuando eran niños Florencia se disculpa con Paloma pero ella le dice que Enrique le contó todo Florencia trata de hacer entrar en razón a Paloma y le pide no seguir ocultando las cosas porque a ella le fue muy mal y también le puede suceder a ella Carmina le pregunta si el padre Lupe es quien le ha dicho todas esas mentiras Elisa le dice que ella misma llegó a esa conclusión Carmina le pide que le pida al Alfonsina los boletos de avión pero Elisa asegura que seguramente son falsos y ya no podrán engañarla y hará lo que sea hasta hundirla Carmina le dice en su cara que agradece a Rosendo el haberle quitado a su mamá del camino para que ella pudiera ser feliz con el amor de su vida Elisa le advierte que se va a arrepentir de todo lo que le hizo Ramona le dice a Paloma que Enrique es demasiado bueno Paloma le avisa que esta noche se irán del pueblo Ramona le expresa que como mínimo ella necesita una semana para prepararse bien Aún así Paloma le responde que si no está lista ella se irá sin ella Alfonsina reacciona y Damián le cuenta del buen progreso que ha tenido El mundo conversa con Begoña y le cuenta que Paloma sigue esta embarazada pero el hijo no es de Enrique Begoña habla muy mal de Paloma pero el mundo le aclara todo Además le pide apoyo para Enrique Carmina recuerda el pasado y Gabino la sorprende Ella le pide no hacerle esas bromas de mal gusto Ella le pide que se vaya mejor a la hacienda de él pero Gabino le dice que no porque siempre le recuerda el balazo que Ingrid le dio Gina le hace saber que ella también está asciada de los recuerdos de Elisa y todo sobre esa casa Además le pide destruir a su sobrina Elisa le cuenta a su padrino la actitud de Carmina Lucio le pide jamás dudar de su mamá Elisa le responde que ya nada la hará dudar Lucio le da una idea de cómo pueden negociar con Carmina y recuperar las tierras Él le propone colocar a una persona poco común en el pueblo para comprar las tierras y luego ponerlas a su nombre Ellos meditan en quién sería la persona indicada Justo en ese momento entra Carito ofreciéndoles un delicioso café Damián le cuenta a su tío Lupe que no puede perdonar a su mamá Lupe le hace saber que es bastante difícil pero debe hacerlo Y le declara cuáles son sus intenciones Damián le da todo su apoyo y le expresa que él también quiere que su madre deje la rivalidad y sus malas acciones Carito se niega a ayudar a Elisa pero ella le pide un poco de consideración Además le cuenta todo lo que vivió junto a su tía Carmina Carito después de verse tan reflejada con la situación de Elisa le promete ayudarla sin pensarlo dos veces Paloma se despide de Edmundo y le manifiesta que a ella le hubiera gustado tener un papá como él Edmundo le comenta que la va a extrañar mucho Además le cuenta que él fue quien atendió el parto de su mamá Begoña llega a la empresa a hablar con Enrique Ella le dice que no es justo que quiera hacerse cargo de Paloma sabiendo que tendrá un hijo de otro Elisa los escucha y les reclama si Paloma está embarazada Hasta aquí este avance Si te ha gustado déjanos un like y...